hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maxmarce28 y hoy estamos en una nueva edición de en churma el servidor si estamos en el apartado e y hoy vamos a aprender como dice el título un menú de mascotas bien ídolos ya están todos los permisos configurados el link con el apartado e le dejaré en la descripción de este vídeo como siempre la versión simple que sólo contendrá únicamente lo necesario para que este plugin funcione correctamente y también una versión completa que incluiría todo lo que tiene el lobby esté ya configurado como el boy to spawn y el esencial el esencial de spawn y todos los plugins generales que tiene este lobby que son plugins esenciales para tener un lobby bien ídolos ahora vamos a ver el review más o menos de lo que incluye este apartado como verán aquí tenemos una herramienta que se llama menú de mascota y dice abajo clic derecho para abrir la tienda de mascota nosotros le vamos a hacer caso y le vamos a dar clic derecho como siempre y como verán se nos va a abrir un menú muy intuitivo y muy lindo de mascotas desde aquí hasta la fila 4 estarían todos los diferentes pets o mascota que tendríamos para seleccionar obviamente ya los configure para tres tipos de rango diferentes default para aquellos que ingresan por primera vez al servidor y no poseen ningún privilegio VIP y también un VIP común y un VIP más que serían dos tipos de rangos diferentes obviamente el VIP más tiene mucho más privilegios que lo que sería el VIP común bien bien chicos como siempre les dejaré adjunto al link el machetito con los comandos esenciales para utilizar lo que sería este shop yo ya he configurado mediante el plugin item custom join para que le aparezca en la casilla número 2 el item de menú de selección para que simplemente hagan clic e ingresen al job sin tener que estar poniendo ningún comando pero de lo contrario para aquellos que quieran saber exactamente cómo es simplemente copiarán el código este que sería pet selector y lo pegarán les otorgará lo que sería la herramienta de selección bien y también le dejaré el comando que sirve para directamente abrir el menú sin tener que estar haciendo clic en ningún ítem bien es exactamente lo mismo le dejo esas tres opciones para que ustedes vean cuál es la que más le gusta y cuál más favorece o cuál mejor queda con el estilo de su servidor como verán aquí en la parte inferior tenemos diferentes herramientas que nos permitirán editar muchas cosas de la mascota como por ejemplo el nombre también vamos a poder ponernos de sombrero esa mascota hacer que hable dicha mascota hacer que desaparezca y por supuesto ingresar a un menú de esa mascota bien el review lo haremos básicamente desde el grupo default hacia el grupo más alto es decir al grupo del rango más alto que sería el bit más primero vamos a ver el default para ver qué contiene ya que es el grupo por defecto y vamos a ver las diferentes cosas que nos ofrece al estar en el grupo default lo que sería el menú de mascotas vamos a hacer clic y por ejemplo si yo quiero elegir algún pet que no esté dentro de los permisos por ejemplo si quiere elegir el pet pad no me va a dejar no lo va a espalda al pet por supuesto pero si por ejemplo quiero elegir el pet chicken este es el que está habilitado el único que está habilitado para lo que serían los usuarios de faul que bonito me encanta la gallinita y también podríamos hacerle clic a esa gallinita y si queremos cambiarle el nombre no nos dejará ya que dentro del grupo default lo único que podemos hacer es tener una sola mascota y no la podremos renombrar ni utilizar como sombrero ni hacer que hable absolutamente nada bien esto sería básicamente para aquellos usuarios que recién ingresan al servidor bien para incentivar lo que serían las donaciones en sus servidores he creado esos otros dos grupos con muchísimos más permisos obviamente para que así ustedes puedan progresar con el servidor y los usuarios se logren entretener en el proceso bien ídolos ahora vamos a hacer una pequeña transición y vamos a pasarnos a lo que sería el grupo VIP que sería el grupo que le sigue bien ya volvemos ahora sí ídolos ya volvimos como podrán observar estamos ahora en el grupo VIP que sería el segundo grupo que viene la jerarquía del grupo VIP y luego el último es VIP más ya estamos en el grupo VIP y vamos a ver las diferentes opciones que nos ofrecen el grupo este VIP bien clic derecho por ejemplo vamos a seleccionar un cave spider como verán ahora si nos deja seleccionar algunos especiales no todos por supuesto por ejemplo lo que sería el nocelot no nos dejaría porque se está habilitado para el grupo VIP más tampoco nos dejaría por ejemplo el villager que ese también es para el grupo VIP más bien ídolos ahora lo que vamos a hacer es renombrar a esta arañita le vamos a poner un nombre en una interfaz muy intuitiva como se los dije al principio simplemente vamos a hacer clic aquí donde dice name your pet aquí nos va a decir que introduzcamos el nombre de la mascota que quieran poner podemos utilizar colores por ejemplo le vamos a poner de color rojo y en bold le vamos a poner araña y como verán el nombre se ha cambiado correctamente bien eso también sería parte de la edición para los usuarios VIP y también podrían por ejemplo montar lo que sería su mascota ven y ahora podrían caminar con su mascota miren de rápida que es la arañita cada pet tiene sus diferentes cualidades por ejemplo el murciélago podrían volar con él pero el murciélago estaría solo para los VIP más como verán la arañita es bastante rápida es bastante linda encima miren como salta es como que hace un doble salto bastante lindo y quedaría bastante tenebroso para ir en un pvp montado en esto porque no bien ahora también vamos a mostrar por ejemplo como ocultar la mascota simplemente haciendo clic aquí nuestra mascota desaparecería bien y de los vamos a hacer ahora sí una pequeña transición más para ver lo que sería el grupo VIP más y ahora sí ya estamos de vuelta vamos a ver el grupo VIP más para que ustedes corroboren ya estamos en el grupo VIP más y bueno ahora vamos a ver por ejemplo lo que sería el bat que no nos dejaba abrir anteriormente con el VIP común y como verán ahora sí ya nos ha dejado su moñar y nos dejará su moñar cualquier pet el que queramos tenemos slime eso sí yo les quería aclarar que para utilizar lo que sería el ítem este tendrá un cooldown de 5 segundos para evitar que se acumule mucho en la en el servidor ustedes tendrán acceso a editar ese valor si quieren no tener cooldown dependiendo el host obviamente que tengan dentro del archivo de custom joint item de lo que sería el archivo y ml bien de configuración nosotros vamos a elegir el murciélago de nuevo y bueno lo que le quería mostrar es que por ejemplo podemos montar a nuestro murciélago y lo que les decía que vamos a poder volar con él y como verán empieza a caer porque nuestro propio peso lo empuja para abajo eso es lo que me encanta este menú de mascotas que tienen sus diferentes características cada mascota y son bastante intuitivas miren de bonito que queda no me digan que está bastante lindo también por ejemplo tendríamos lo que sería el ender dragon vamos a por ejemplo elegir montarnos sobre él y como verán lo podremos controlar y dar vuelta a nuestro antojo y llevarlo para donde queramos no me digan que no está una pasada esto está muy contento la verdad que está muy feliz el de estar en su dragón ender como verán lo podemos manejar a nuestro antojo renombrar hacer lo que queramos bien ahora sí ídolos nos vamos a despedir él va contento en su dragón bailando no sé por qué baila sentado espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos uy te comento que la programación de mi canal es la siguiente el lunes miércoles y viernes hubo plugin packs y map pack de servidores variados famosos días miércoles y viernes hubo esta serie llamada en chula me el servidor una serie muy cuqui donde podrán aprender muchísimas cosas y darle un toque único a su servidor así esté completamente enchulado oficialmente enchulado y por último los días sábados hubo una serie llamada random test game donde probamos minijuegos de servidores variados famosos bien ídolos su like comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima no se para de mover rojo chao chao